¿Sabías que nuestro sistema de numeración es un sistema de numeración decimal? ¿Sabes qué? Fue desarrollado en la India por los hindúes, pero quienes los llevaron a todos los países fueron los árabes en el siglo XIX. La base de dicha numeración es el 10, porque 10 unidades de un orden forman una unidad del orden inmediato superior. Bueno, fíjate bien, te voy a explicar. 10 unidades forman una decena. Y 10 decenas forman una centena. 10 centenas forman una unidad de millar. 10 unidades de millar forman una decena de millar. 10 decenas de millar forman una centena de millar. Y 10 centenas de millar forman una unidad de millón. 10 unidades de millón forman una decena de millón. Y 10 decenas de millar forman una centena de millón. 10 unidades de millar de millón forman una decena de millar de millón. Y 10 decenas de millar forman una centena de millar de millón. Por lo tanto, también, 10 centenas de millar de millón forman una unidad de billón. 10 unidades de millón forman una centena de millón. Ahora pon mucha atención. Ya te puse de color cada orden. Por ejemplo, el orden de las unidades es el primero y está de amarillo. El orden de las decenas está de verde y es el segundo orden. El orden de las centenas es el tercer orden y está de azul. El orden de las unidades de millar es el cuarto orden y está de color rojo. El quinto orden pertenece a las decenas de millar y está de color naranja. El sexto orden es de las centenas de millar y está de color morado. El séptimo orden es de las unidades de millón y está de color azul intenso. El octavo orden es de las decenas de millón y está de color rosa fuerte. El noveno orden es de las centenas de millón y está de color naranja. El décimo orden es de las unidades de millón y está de color naranja. Yo te podría preguntar, ¿Quién ocupa el quinto orden? Y tú tendrías que contestarme, las decenas de millar. O bien, te podría preguntar, ¿Quién ocupa el onceavo orden? Pues las decenas de millar de millón. ¿Y quién ocupa el tercer orden? Las centenas. ¿Y quién ocupa el décimo tercer orden? Ah, pues las unidades de millón. ¿Y quién ocupa el noveno orden? Las centenas de millón. ¿Y quién ocupa el primer orden? Las unidades. Viendo la tabla, es muy fácil aprenderlo. Ahora observa. Tres órdenes forman una clase. La clase de las unidades. Estas te las puse de color rojo. La clase de las unidades está formada por las unidades, las decenas y las centenas. Otras tres órdenes forman la clase de los millares. En la clase de los millares están las unidades de millar, las decenas de millar y las centenas de millar. Te vuelvo a recordar que cada tres órdenes se forman una clase. El orden siete, el ocho y el nueve forman la clase de los millones. La clase de los millones está formada por las unidades de millón, las decenas de millón y las centenas de millón. Sigue la siguiente clase, que también pertenece a los millones, pero que ahora son millares de millón. Y esa clase también está formada por tres órdenes, que son las unidades de millar de millón, las decenas de millar de millón y las centenas de millar de millón. En este ciclo, veremos otra clase, que es la clase de los billones. Y como toda clase, la clase de los billones también está formada por tres órdenes. Por la clase de las unidades de millón, por la clase de las decenas de millón y por la clase de las centenas de millón. Otra pregunta que te puedo hacer es, ¿diez centenas de millar de millón que forman? Y tú tendrías que contestarme, ¿forman una unidad de billón? O bien, ¿diez decenas de millón que forman? Una centena de millón. O bien, podría preguntarte, ¿diez centenas de millar que forman? Una unidad de millón. O tal vez te preguntaría, ¿diez decenas de billón que forman? Una centena de billón. Puedo hacerte muchas preguntas. O decirte también, a ver, dime las tres órdenes que forman la clase de las unidades. Y tendrías que contestar, unidad, decena y centena. Dime la clase que forman, dime las órdenes, perdón, que forman la clase de los millones. Unidad de millón, decena de millón y centena de millón. ¿Y qué órdenes forman la clase de los billones? Unidad de millón, decena de millón y centena de millón. Ah, ¿y quién forma la clase de los millares? Unidades de millar, decenas de millar y centenas de millar. ¿Y quién forma la clase de los millares de millón? Pues el orden de las unidades de millar de millón, el orden de las decenas de millar de millón y el orden de las centenas de millar de millón. Y lo sigo repitiendo. Cada columna es un orden. Hoy veremos hasta el orden décimo quinto que lo ocupan las centenas de billón. Y debes recordar que tres órdenes forman una clase y que en este curso veremos cinco clases. La clase de las unidades, la clase de los millares, la clase de los millones, la clase de los millares de millón y la clase de los billones. Y en fin, te lo tengo que dar, aunque para mí no resulta tan importante. Dos clases forman un periodo. El primer periodo lo forman la clase de las unidades y la clase de los millares. Entonces, dos clases forman un periodo. El segundo periodo está formado por la clase de los millones y la clase de los miles de millón o de los millares de millón. Y dos clases forman un periodo. Y en este caso, el tercer periodo está formado por la clase de los billones y por la clase de los millares de billón que no aparece en la tabla. A ver, ahora fíjate muy bien. Si dijimos que nuestro sistema de numeración era decimal y que diez unidades del orden anterior formaban el orden que seguía, entonces dice diez unidades que forman. Diez unidades forman una decena. Tú velo viendo en tu cuaderno para que sepas. Diez centenas ¿qué forman? Diez centenas forman una unidad de millar. ¿Ya te fijaste en tu cuaderno? Seguimos. Diez unidades de millar que forman diez unidades de millar forman una decena de millar. Vete fijando en tu cuaderno. Luego dice ¿quién forma la clase de los millares? Una clase se forma de tres órdenes. Entonces la clase de los millares lo forman las unidades de millar o de mil las decenas de millar y las centenas de millar. Repito. ¿Quién forma la clase de los millares? Las unidades de millar las decenas de millar y las centenas de millar. ¿qué órdenes forman la clase de los millones? ¡Oh! ¡Qué fácil! Velo viendo en tu libreta. Las unidades de millón las decenas de millón de millón y las centenas de millón. Lo repetimos. ¿Qué órdenes forman la clase de los millones? Las unidades de millón las decenas de millón las centenas de millón. Continuamos. ¿Qué órdenes forman la clase de los millares de millón? ¡Súper fácil! Las unidades de millares de millón. las decenas de millón tienes que ir con tu cuaderno de millares de millón y las centenas de millón. De millares de millón. Si no ves tu libreta no le vas a entender entonces dice ¿qué órdenes forman la clase de los millares de millón? Las unidades de millares de millón las decenas de millares de millón y las centenas de millares de millón. Luego preguntan ¿tres órdenes forman? Pues una clase. Tres órdenes forman una clase. y luego dice ¿dos clases que forman? ¡Oh! ¡Súper fácil! Dos clases forman un periodo. ¿Sí o no está súper fácil? Si ves tu cuaderno todo será más fácil. Ahí te puse una pequeña tablita. ¿Quién le sigue a las unidades de millón? ¡Ay! Pues ¿quién no lo va a saber? Las decenas las decenas de millón. Las decenas de millón le siguen a las unidades de millón. ¿Quién está antes de las centenas de millar? ¡Oh! ¡Súper fácil! Antes de las centenas de millar están las decenas de millar. Ve viendo tu libreta porque yo puedo decir mentiditas. ¿Quién está antes de las unidades de millón? ¡Súper fácil! Las centenas de millar. Solo tengo que ver el cuaderno y entonces todo será muchísimo más fácil. Ahora dice ¿Quién sigue a las centenas de millar? Mmm... Centenas de millar. Pues muy fácil. Las unidades de millón. ¿Estás viendo tu cuaderno? Es muy importante que lo veas. ¿Quién está antes de las decenas de millón? ¡Súper fácil! Las unidades de millón. Y luego te preguntan ¿Quién sigue a las centenas de millar? ¡Oh! ¡Está súper fácil! De nuevo las unidades de millón. ¿Ya ves cómo te vuelven a preguntar lo mismo para confundirte? Y si no estás viendo tu libreta te van a confundir. Bueno, ahora me cambiaron la pregunta. Unidades del tercer orden. Y repito, unidad, decena, centena. Muy bien. Las unidades del tercer orden son las centenas. Unidades del quinto orden. Repito, unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar. La siguiente pregunta parece difícil. ¿Por qué nos dice que forman diez centenas de millar? Observa, una centena vale cien. Pero si es de millar, millar, que es mil, vale cien mil. Pero me están preguntando diez centenas de millar. Así es que tendré que multiplicar por diez. y el diez tiene un cero. Agrego un cero. Ahora divido de tres en tres. Diez centenas de millar forman un millón o una unidad de millón. ¿Viste qué fácil lo saqué? Ahora dice que forman cien decenas de millar. Hoy parece muy difícil. Pero la decena vale diez. Si es de millar o de mil, vale diez mil. Ahora, si yo la multiplico por cien, el cien tiene dos ceros. Así es que tengo que aumentar dos ceros porque estoy multiplicando por cien. separo y cien decenas de millar también forman un millón o una unidad de millón. ¿Le estás entendiendo? Trato de hacerlo muy lento. La última pregunta es la más difícil. ¿Te dicen cuántas decenas de millar forman treinta millones? Bueno, primero voy a escribir una decena de millar. La decena vale diez, pero si es de millar vale diez mil. Esta es una decena de millar. Ahora, treinta millones lo escribiría yo así. Treinta treinta mil treinta millones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, entonces tengo que repartir treinta millones entre una decena de millar para saber cuántas decenas de millar hay. Entonces diría yo treinta millones entre una decena de millar. Te voy a enseñar un truco pero no se lo digas a nadie. Voy a ir quitando ceros. Quito un cero aquí y un cero aquí. Quito un cero aquí y un cero aquí. Esto es para hacerlo más rápido. Solo se hace con los ceros al final. Quito un cero aquí y un cero aquí. Quito un cero aquí y un cero aquí. Entonces estos tres ceros ya no los puedo quitar. ¿Por qué? Porque ya no hay más ceros afuera. Entonces yo tengo como tengo un pizarrón mágico voy a borrar estos ceros que ya quité y voy a borrar estos ceros que ya quité. Entonces me va a quedar tres mil entre uno. Acerco el uno porque ya está muy alejado. Así es que ahora multiplico divido entre uno y digo uno uno. narrow que me de tres tres por una tres para tres cero se baja el cero uno que me de 0 a cero se baja el cero uno que me de cero a cero uno bajo el cero uno que me de cero a cero Así es que necesito tres mil, no, 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 lo voy a borrar, la respuesta es con rojo, necesito tres mil decenas de millar para formar 30 millones, ¿de acuerdo? Y a lo mejor todavía no me lo crees, pero si a tres mil le aumento los ceros de una decena de millar que son uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, lo multiplico por una decena de millar, entonces me van a salir 30 millones. Así es que mi respuesta está bien, necesito tres mil decenas de millar para formar 30 millones, ¿qué te pareció? Si no lo entiendes, repite el video cuantas veces sea necesario, eso sí, tienes que trabajar junto con tu libreta.